Solo te veo Sofía, como regal, dime, como regal, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que nada soy yo, 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 yo de ti Sofía, si no te voy a dar, si no, si no te voy a dar, si no te voy a dar Dices que eras más felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que yo corté las alas, él te hizo volar, él te hizo sin él Digo, te quiero, tanto te deseo, pero Solo te veo, solo te deseo, pero Mira, Sofía, si no te voy a dar, si no, si no te voy a salutar Como regal, dime, como regal,ずobeyes, sé que no, sé que solo, sé que nada soy yo, yo, yo Mira Sofía, si no te voy a dar, si no, si no te voy a dar, si no, si no te voy a dar y por qué no me dices nada Sigo sin tu mirada, soy飾ar ¿Por qué no me dices nada? mira, Sofia sin tu mirada, sigo sin tu mirada Vime, Sofia Cómo te mirar, como te mirar Vime, Sofia Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sigo, vime Sofia Cómo te mirar, dime, 4 Vime, Sofia No sé que yo, no sé que solo, no sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira sociedad, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida, sociedad.